Todo comienza con una búsqueda. Internet tiene 1.900.000 páginas y continúa creciendo exponencialmente. Si vemos un mapa de Internet, podemos apreciar lo compleja que puede llegar a ser la relación entre los contenidos y nosotros. En esa inmensidad de información, requerimos cada día hacer búsquedas para encontrar el dato específico que necesitamos. ¿Qué hacemos normalmente para buscar algo en Internet? Simple. Escribimos en la barra del navegador www.google.com. Colocamos algunas palabras clave y lotería. Aparecen miles de resultados de los cuales, muchas veces, hacemos clic en los primeros 10 o 20. Y aunque existen herramientas especializadas, la gran mayoría de los usuarios emplean buscadores como Google, Bing y Yahoo para hacer gran parte de las consultas. El problema con el uso de los buscadores es que, aunque en el caso de Google dice que utiliza más de 200 factores para determinar el orden en el que devuelve los resultados, no todos nos garantizan la calidad y pertinencia de la información. Uno de los factores importantes es el famoso PageRank, que es determinado por el número de páginas que están vinculadas con una. Es decir, nos aparecerán primero aquellas que estén más referidas en otras páginas. De los otros factores, muchos tienen que ver con regionalización del contenido, tiempo que lleva en línea, actualizaciones, etc. Esto nos puede decir que un contenido es popular como la Wikipedia o Rincón del Vago o que está siendo actualizado de manera cotidiana, pero no nos puede garantizar que tenga una calidad académica adecuada. En las aulas, vemos todos los días resultados de búsquedas infructuosas que devuelven contenidos no siempre adecuados para las necesidades de información que tenemos. A este problema del gran volumen de información se han ofrecido respuestas como buscadores especializados, pero que muchas veces dan resultados que no son accesibles al público en general. Otros han optado por hacer directorios de ligas a sitios de interés, pero quedan constantemente desactualizados, buscando proponer una herramienta que apoye en la solución a esta situación y a preservar el acervo intangible de los recursos educativos digitales que se han producido y producirán en nuestra universidad. En la OAM ponemos a disposición de todo el mundo un sistema que facilita el acceso a miles de recursos y contenidos educativos en línea de especial interés para la educación media superior y superior, constantemente actualizados por la comunidad de usuarios a través de la Metabase de Recursos Educativos. Gracias por ver el video.